En la audiencia del miércoles 22 de octubre, en el marco de la primera celebración de la festividad de San Juan Pablo II, el Papa invitó a todos a abrir las puertas a Cristo, así como recordar el misterio de la Divina Misericordia y de reflexionar y trabajar por el bien de la iglesia, la familia y de la sociedad. Durante su catequesis en la Plaza de San Pedro, recordó que San Pablo encontró divisiones entre los cristianos de Corintio y recordó que esa situación no es cosa del pasado. Habló de los celos y que este es el inicio de la guerra, y las guerras no comienzan en el campo de batalla, sino en el corazón. Por eso hay que saber reconocer los dones de los demás y dar gracias a ello. Que a veces somos como el fariseo de la parábola, que damos gracias a Dios por no ser como a esa otra persona. Y afirmó, tu señor sabes quién es superior y yo a callar. Somos como aquel fariseo de la parábola, te agradezco, señor, porque no soy como aquello. Yo influyó en Roma.